Desde 1992 que nació la rondalla Romance del CBT-107, quienes llevan las riendas de la misma están orgullosos de llevar estas producciones discográficas realizadas y hoy presentaron la nueva, Como yo nadie te ha amado. Este disco consta de 14 temas, que van a ser presentados 13 en vivo y son dos bonus tracks que tenemos que tener esta producción y como dije antes cuenta con temas románticos y unos temas, un tanto temas de concurso que queremos que la gente conozca, porque muchas veces salimos a concursar y llegamos a la ciudad y se sabe que la rondalla ganó un tal o cual lugar, pero la gente no conoce porque no hay un espacio donde podamos difundir estos logros, entonces en este disco recopilamos los últimos triunfos, digamos cuatro temas que son de concurso y queremos que la gente los conozca y la producción en sí pues tiene temas muy selectos, muy bonitos, como muy románticos, como el caso del tema del disco que se llama Como yo nadie te ha amado. Sí, sí hay un costo para hacer una profesión discográfica, arrancamos con una petición que hicimos por allá en su momento al licenciado Paco Niño, quien nos apoyó en lo que fue todo el pago de estudio de grabación, que el proceso lo iniciamos casi casi digamos hace año y medio, para que más adelante continuar con lo que serían los costos de un tanto de traslado de los muchachos, cuando hablamos de que los muchachos van a una grabación, sabemos que tenemos que estar allá en el estudio todo el día y tanto hospedaje como alimentación corre por cuenta de los muchachos. Ante esto el CBT-107 señala estar complacido de que esta rondalla a la par del hecho de expresar cultura a través de la música, sea un semillero de artistas y una actividad estimulante para los jóvenes. Bueno yo creo que es el reflejo del trabajo que ya se ha hecho por años, porque la rondalla Romance no tiene un año, sino tiene bastante tiempo ya, y el trabajo que hacen los muchachos y el coordinador, que el ingeniero Víctor, el profesor Víctor, yo creo que es relevante, y creo que la demostración de un disco más refleja el trabajo que siguen haciendo ellos día con día con todos los muchachos aquí del CBT-107. Pues el apoyo sobre todo en todos los aspectos y sobre todo difundir que se integren a la rondalla, porque aparte del conocimiento en las aulas, pues está la cuestión cultural, la cuestión deportiva y también la cuestión científica. Invitan a la población a acompañarlos a la presentación oficial de este disco el sábado 8 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorio de la Casa de la Cultura, informó Iván Ortiz.